Yo traigo esta cumbia morena, yo traigo esta cumbia morena, para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes con ti Para que bailes con ti Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero ¡Vamos! 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 ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pase por mi corazón? ¡Vamos! 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 Que trae todo el día mareado, que trae todo el día mareado, cabello colorado. Que trae todo el día mareado, cabello colorado, cabello colorado. Que trae todo el día mareado, cabello colorado, cabello colorado. Que trae todo el día mareado, cabello colorado, cabello colorado. Que trae todo el día mareado, cabello colorado, cabello colorado. Que trae todo el día mareado, cabello colorado, cabello colorado. Que trae todo el día mareado, cabello colorado, cabello colorado. Que trae todo el día mareado, 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 cabello colorado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!